¿Cuánto dice un rostro en la inmensidad de una ciudad? Entre millones de corazones que construyen un nosotros. Todos tenemos una cicatriz que contar. Un grito ahogado de gol. También alegrías, emociones y campeonatos. Colores que vienen desde la infancia. Algunas generaciones se fueron sin que su corazón latiera una final regia. Los demás estamos aquí, con manos unidas por los nuestros. El día tenía que llegar. Todas las ilusiones del pasado son un hoy. ¿Incomparable afición? Te lo voy a demostrar. Frío de corazón, ya veremos. Esta ciudad está llena de historias con el balón. Este no puede ser un domingo cualquiera. Nunca tanto como hoy había existido el miedo a una derrota. Algo sí está claro. El fútbol aquí, nunca, nunca... volverá a ser el mismo. Agustín, ya no siempre, nunca, nunca, nunca... Algo. Gracias por ver el video.